hola a todos bienvenido un día más a mi cocina hoy os voy a hacer una recetita salada os voy a hacer un arroz un arroz que mi madre me decía nena hoy va a hacer arroz de ese ligero que haces tú ella le decía este nombre pero porque la verdad que mira siempre me pillaba trabajando y tenía muy poco tiempo de cocinar y ya la mujer también estaba mayor y yo no la dejaba que cocinara entonces claro trabajando tener que hacer la comida a la casa a las 10 no se puede ella venía aquí unos días verme y no se podía entonces yo hacía este arroz que está buenísimo que lleva toda clase de verduritas pero que no me paro a cortarlas porque mirar hoy en día como yo digo venden estas cosas en los supermercados yo compro estas bolsas que es un salteado de verduras y lleva todo lleva brócoli cebolla pimiento rojo champiñones judía fina lleva de todo y entonces yo con una bolsita de esa bueno no la he hecho entera tampoco con unas pechuguitas de pollo mirar troceadito puedes hacerlo de pollo o de cerdo pero a mí me gusta no sé por qué me gusta mucho el pollo pollo las verduritas un poquito de aceite de oliva un poquito de sal el arroz y lo que sí que le pongo es un sobrecito de estos que le da muy buen sabor de hacer la paella que es un sobrecito de esto esto le da un saborcito más rico y un poquito de colorante alimentario para darle colorcito amarillo con eso voy a hacer un arroz que ya veis va a tardar lo que tarda como creer que dicen cocerse el arroz porque es rapidísimo mirar por aquí tengo ya una sartén podéis hacerlo en una olla honda también donde más os guste ahí y mirar le he puesto un pelín de aceite muy poquito que cubra sino lo que es el pundillo nada más mientras como voy a sofrir primero la carne y esto esto lo voy a dejar en el congelador para que no se me nos salta tanto cuando echemos nuestra carne vamos a echar la carne y ya digamos a sofreírlo un poquito para eso como tarda sin querer unos minutillos para que no se alargue el vídeo lo corto bueno mirar ya tenemos sotipita la carne y le ponemos las verduras las que queráis esto va a gusto yo he vivido el paquete en dos veces removemos y la sofreímos también un poquito que se rehoguen ya veréis que el rocito tan pronto tenéis hecho con las que trabajamos como en ahora no trabajo pero con las que trabajamos o por ejemplo un día que te vas de médico si vienes con el tiempo muy justo pues la verdad que es que haces arroz y en menos de media hora lo tienes hecho ya tenemos las verduras también regalitas y vamos a echar nuestro arroz yo me guío con mi puño así así que mirad yo he hecho así uno por persona somos tres he hecho tres y siempre me gusta echar uno chiquitillo porque se dice la anima bendita mi madre me enseñó así uno por persona y uno para la anima bendita cada cual con sus creencias y con sus cosas le dan una puerta así y mirad y ahora ya agrego el sobre de lo de la paella que también sirve para las verduras y me gusta poner aunque ya lleva colorante pero me gusta poner un pelín de colorante alimentario un poquito porque a mí el arroz me gusta que esté amarillito removemos y ya veis que hemos tardado diez minutillos en sofreír la carne y en sofreír la verdura y el arroz y ahora el arroz tarda más o menos unos 20 minutos en potencia y ya tenemos nuestro arroz ahora verás que pronto que rápido por eso digo que tenemos un arroz en menos de media hora una vez lo tenemos así le agregamos nuestra agua ahí que bañe el arroz a mí la medida yo no hago como esta persona que dice un vaso de arroz dos vasos de agua yo no yo que bañe el arroz y ahora ya pues lo vamos a dejar que empiece como yo digo a hervir y ya veréis solo tarda pues lo que tarda en cocerse el arroz es que ya os digo es un arroz que queda buenísimo lleva todo tipo de verduras porque ese sobre lleva todo tipo de verduras y es lo que os digo para las personas que están trabajando en este caso yo ya no trabajo pero bueno antes trabajaba y más que una mula para las personas que trabajamos nos viene muy bien porque encima comes bien comes sano porque las verduras congeladas también son muy sanas y son muy baratitas también y no tienes que estar ahí partiendo un pimiento partiendo una cebolla partiendo el brócoli para fin como ya trae de todo champiñones cebolla judías de todo trae ese sobre pues mirad solo es rehogarlo un poquito y tenemos un arrozcito que mira con un poquito de ingredientes que arroz nos va a quedar si pudierais oler ahora mismo aquí lo bien que huele este arrocito vamos quedar ahí quedaríais desmaravillados y ya os digo yo no lo hago para una paella así que controlo más por ejemplo lo del arroz con el agua pero cuando hago un arrocito así que lo voy a dejar seco también pero no lo hago con la medida normalmente dice un vaso de arroz dos de agua yo aquí lo hago a ojo siempre es que cubra bien el arroz y ya está vamos a dejarlo que empieza a hervir y que se cueza el arroz mirar ya ha empezado a hervir y ahora yo lo que hago es que me gusta probarlo como está de sal o si está sabrío añadirle un poquito más de sal le hace falta un poquito más de sal pues ahora cogemos y le echamos la sal que veamos que necesite ahí y lo removemos y ahora pues dejamos que que se vaya haciendo y mirar qué buena pinta que tiene madre mía qué pinta que lustre tan bueno que tiene mirar cómo va quedando pero todavía no está cocido así que vamos a dejarlo ahí que vaya hirviendo y que se vaya chupando el caldito mirar cómo va ella se está chupando casi todo el caldito porque lo que quiero es que se tiene bien no como paella pero que se chupe bastante el caldito para que sea un arrocito sequito ya veréis qué buena pinta anda que no huele bien mi aquí mi cocinita bueno querido amigos pues ya lo tendríamos nuestro arrocito mirar qué buena pinta voy a quitar el extractor y apagar aquí el gas qué ruido que hace el extractor pero bueno por lo menos se chupa sin los vapores y bueno bueno pues mirar qué os parece a que queda divino queda divino lo que tarda en cocerse el arroz unos 20 21 minutillos según la fuerza que le deis al gas claro bueno pues qué os parece es bueno o no bueno bueno voy a servir así en un plato y lo vais a ver terminadito en un plato venga voy a coger unos platos bueno mirar mirar qué buena pinta mirar mirar qué buena pinta que rico voy a ponerle un buen plato a mi kevin que mi kevin come más que ninguno de la casa mi kevin como yo le digo es el comilón de la casa qué buena pinta tiene socarray también mirar mirar porque lo dejo yo así para que se haga socarray porque el arroz socarray vamos pues como si fuera lo de la paella es que está vamos igual igual que si fuera el de la paella mi kevin lo que no le gusta mucho como él dice son los arbolitos el brócoli ni kevin cuando ve mucho arbolito dice mamá tiene visto mucho arbolito bueno queridos amigos mirar mirar qué plato tan rico que se va a comer hoy mi kevin citó no me digáis que no tiene buena pinta que se hace súper rápido y comemos como yo digo un plato de comida caliente voy a poner ahí que me estorba la paleta y comemos un platito como yo digo de arroz caliente con su verdurita mira el brócoli por ahí los la judías pimiento rojo cebollita champiñones es que lleva de todo y el y la bolsita vale un euro y pico es decir que hoy por menos de cinco euros comemos los tres mis dos hijos y yo y la anima bendita que es para el perrillo que a él le gusta también un platillo de arroz sabéis por menos de cinco euros mirar qué plato de comida dos pechuguitas he echado y la mitad de la bolsa de las verduritas y tres puñaditas ya lo habéis visto de arroz pues mira mira qué plato tan vamos yo a mí me encanta probarlo de verdad probarlo esa verdura la venden en muchos supermercados vale pero yo por ejemplo esta la he comprado del mc como yo le llamo del mercadona pero que la venden en cualquier supermercado carrefour maimá con su en la sección de congelados podéis ver lo que es un verduras pone siempre en el paquete verduras para saltear pero es que es lo que está te lo puedes comer también salteado de verduras y oye como mes una comidita como yo digo de régimen sólo verduras o le saltas así en un par de huevos y haces un salteado de huevos con verduras es que sirve para mogollón de cosas pero yo un día de estos que se me ocurrió de hecho voy a probarlo con la chica y oye qué rico que está el arroz y mi madre decía chica arroz de ese ligero que tú sabes que está muy rico pues bueno con mi arroz ligero me despido vamos a ver si comemos y como siempre os digo que os quiero una jarta de corazón miles de besos y hasta la próxima vídeo receta y si te gusta ya sabes por favor darle al dedito arriba que eso ayuda a mi canal chao nos vemos la próxima vídeo receta adiós